Secretos de los Famosos Mauricio Ockman confiesa que no le gustó trabajar en The Viaje con los Derbez. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman conforman una de las relaciones más queridas del mundo del espectáculo, conquistaron a sus fans con sus publicaciones en redes sociales en las cuales derrochaban amor. Hasta que surgieron rumores de crisis y confirmaron su separación a principios de marzo. Mucho se ha hablado sobre la participación de Mauricio y Aislinn en el reality The Viaje con los Derbez. Mauricio Ockman fue cuestionado sobre su participación en dicho reality y sobre si la relación con la familia de Aislinn le afectó. Nunca me pesó, yo estoy muy agradecido con la familia, me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos. De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo porque al final somos familia, señaló el actor. Pese a todo, Mauricio confesó que no le gusta trabajar en ese estilo de producción e incluso reveló que su experiencia no fue del todo buena. A mí especialmente el tipo de contenido como The Reality no me gustó, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar. Refiriéndose al género The Reality señaló el actor, los actores aseguraron que entre ellos aún existe mucho cariño e incluso siguen viviendo en la misma residencia donde cuidan a su hija Kai. Mauricio Ockman confesó cuál fue la razón por la cual decidieron romper. Aunque se ha especulado sobre alguna infidelidad, el protagonista de El Señor de los Cielos desmintió que esa haya sido la causa de su separación. El actor reveló en el programa Hoy que los sentimientos cambiaron entre ellos. Siento que la relación con el tiempo cambia, evoluciona, comentó Mauricio. Yo estoy bien, contento, tranquilo, añadió el actor. Ice y yo nos queremos mucho, somos familia y está padrísimo el poder seguir conviviendo como familia. Celebrarla el Día de las Madres es una gran mamá, relató. Además, el actor aclaró que él y Aislin estuvieron de acuerdo y que se hicieron una promesa importante. Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que se quedan desde la misma manera y viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho y ella está feliz y yo también. Nos adoramos y la bebé también está feliz, entonces podemos convivir como familia sin ningún problema, relató el actor. ¿Qué te parecen las revelaciones de Mauricio Ongman sobre su ruptura con Aislinn Derbez y de cómo viven ahora? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.